Música Es más feo, es más feo Música 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 A todos los compañeros de la Casa del 76, a su señora, a la mamá a todas que hayan hecho el esfuerzo de compartir con nosotros en el día de hoy. Hay gente que yo no había visto en 40 años, hay gente que ha sido una alegría tremenda ver los de 40 años y lo bueno es que esperamos que luego de esta actividad, para la próxima podemos doblar la gente, para que seamos maiva. Como ustedes saben, en nuestra clase hay unas personas que están ahora volando en otro sitio. Y le hemos pedido a Héctor Mayar que Héctor Mayar, una palabra en honor a los compañeros de nosotros, que pasaron a mejorar. Música Señor, te damos gracias de todo corazón por todas estas amistades que han estado juntas aquí a celebrar Conquistadores 76 y el 40 aniversario de nuestra reunión. Le doy gracias a todos los organizadores que han trabajado tan fuertemente para preparar esta unidad y esta amistad que estamos celebrando. Quiero que recordemos y en memoria y te pedimos Señor, por el descanso eterno del alma de Benito Rivacoa de Valentín Álvarez Jesús Fernández Manuel Laborde Marcel Burgos Jorge Ereter y también que no se grabó con nosotros cuando estaba en el colegio Iván Pierre y eso ha sido una bendición y una gran parte de nuestra vida. Yo salí de Cuba dejé a mis padres atrás estuve separado por 12 años si mis tíos no me hubieran puesto en el colegio San José yo no estaría aquí. Así que yo les doy de ejemplo que tienen que estar agradecidos a sus familiares que con mucho sacrificio hicieron posible que pudiéramos estudiar en el colegio. Le damos gracias a Dios por su presencia aquí entre nosotros porque en él vivimos nos movemos y existimos. Le damos gracias la presencia de maestros de nosotros que tuvieron la dicha y la disposición de estar con nosotros. Está con nosotros el ¿se acuerdan del Patimóvil? El profesor Rafael Cordero y también también está con nosotros el mamito del mamito de pelo largo de educación física ¡Fillio! ¡Gal! 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 Entonces quiero ahora dejar a Kike Figueroa que tiene unas palabras con nosotros Dale Kike y lo repetimos y lo repetimos y lo dijo básicamente lo mismo que dijo Brolo y creo que todos nos sentimos iguales iguales es tremendo ver aquí mucha gente que no veíamos hace 40 años tener aquí de ese gran estratega. Vámonos. Hablemos de otra estrategia, Enrique. Bueno, muchachos. El problema es que el otro equipo tiene que estar metiendo más puntos que nosotros. Y así no se puede. Nosotros tenemos que meter más puntos. Y vamos a evitar que ellos metan más puntos y nosotros que metemos más puntos. Entonces... En vez de Juan Vázquez, Don Rafael Añezes de la Rosa ¡Ay! El futuro. Bueno... Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Barrera. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Otro problema sería que ser yo, este... ¿Qué fue Leonard? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡David Beckel! ¿Dónde está? ¡Bueno, Paz! ¡David! 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 ¡Paz! ¡Paz! Don Rahge Gracias por ver el video. 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 ¡Sing it! 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 Debajo del paro era un macetero, Ferdi Lapetina, lo costuvo. Él daba las notas para humillar a todo el mundo. Todo el mundo salía mal. Las mejores promesas de la vida de dinero, salgaban en 70. Juan López, cero, de 100. En el 100, 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 en el 100. ¡3! ¡Oh, my God! ¡Es 100! José Ramírez, cuatro y medio. Y después cuando venía yo decía... ¡El peligro mío! Ramírez, el mazo, 10. ¡Wow! ¡La figura! ¿Tenés derrotas en la Gran Liga? Tuve dos victorias y 44 derrotas. Seguimos en la Gran Liga. ... ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! Oh, we are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions, we are the champions No time for losers, cause we are the champions Of the world I've taken my bouts, my curtain calls You brought me fame and fortune and everything that goes I thank you all But it will be no bed of roses No pleasure cruels I consider it a challenge before the whole human race And I ain't gonna lose We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Cause now, all the world I have to start looking at, to start making an anecdote Well, as I led baseball, balloncesto and volleyball Well, many of them became part of that team Here I see a Barba, who has increased a number of pounds It was 28 feet, now it's about 38 feet That's one of the anecdotes, right? That all was a little bit more gross Menos pelo If you look at the annual Fadel, who is the best pitcher of the league The team was champion that year And the volleyball, balloncesto They were always competitive And this class, in particular, had a lot of athletes Ron Collie, Fadel, as I said And I said, I'm looking for Rosado, which was my catcher And all of them gave up the 200% for your alma mater For the College of San Jose For me, in the best years of my life, I passed them all They remember that they wanted to be like I said Because I always had a lot of girlfriends in the school In that moment In that moment I was with my wife here And she has 27 years ago But I have to repeat That the worst years of my life I passed them all All of them are good Now, all men are good Professionals We try to inculcar and send out a Sevilla That obviously Has germinated Con creces Te pregunto ¿De si el leo suyo suyo suyo? De todo De todo Y si tu mira Por ejemplo Yo le di clase a Aníbal Acevedo Vila Ex alumno Abacia Ex alumno Abaco Que ahora Tiene una posición alta en el gobierno Me están trayendo una noticia Que me dicen que hay que probar El mejor profesor de Educación Física durante 60 años En San José Es un hombre de bien Es un hombre de bien Que es lo importante O sea La Sevilla que uno siembra Cuando esté educando A estos muchachos Uno no No piensa que el 100% lo va a lograr Pero aquel 1% bien alto Y son hombres de bien Han aportado Han hecho sus contribuciones a la sociedad Eso es sumamente importante Cuando uno viene a ver Ese es el reto de la educación Uno Inculcar cosas Para que ellos Las puedan utilizar En su vida futura